Preparándonos para este encuentro Intercolonias que tiene como novedad que es un... vamos a realizar una actividad diferente a lo que estamos habitados las colonias y vamos a correr esta maratón, esta maratón Intercolonias que estuvimos preparando, que la estuvimos trabajando, ya nos estuvimos reuniendo con varias de las colonias, son varias las que vienen a participar y el encuentro principalmente que sirva para vincularnos, para mostrar el objetivo y el trabajo que venimos haciendo todos durante la temporada, que venimos trabajando con diferentes grupos de niños, hoy vamos a correr 4 kilómetros, vamos a correr 2 kilómetros y por supuesto vamos a tener una caminata participativa para toda la familia, para todo el que quiera venir de 2 kilómetros también, así que ya todos los chicos preparándose, las instituciones van llegando para juntarnos, para pasar un rato, para hacer una entrada en calor y luego para correr un ratito y divertirnos, principalmente destacando el hecho de que fomentamos este deporte y esta actividad de manera participativa, es decir, no va a haber ni ganadores ni perdedores, lo vamos a hacer todos, vamos a correr, vamos a llegar, vamos a disfrutar de un día donde nos vamos a conocer, donde la vamos a pasar bien, donde vamos a hacer deporte y donde luego vamos a recibir todo nuestro premio y nos vamos a poder retirar tranquilos a seguir disfrutando la tarde. ¿Es la primera vez que se realiza o ya ha tenido otras ediciones esta maratón? Es la primera vez que se realiza, el objetivo siempre es trabajar de manera mancomunada con las diferentes colonias que se encuentran en la ciudad de Río Cuarto, generar estos encuentros de vinculación y por ahí hacer algo de manera conjunta, el año pasado tuvimos las fiestas de la colonia donde participaron gran cantidad de instituciones, hoy vamos a tener esta maratón intercolonias donde también están participando instituciones privadas de la ciudad. ¿Cuántas son las instituciones que participan y cuál es el estimativo de chicos que van a participar? En este caso vamos a estar trabajando con la Asociación Atlética Banda Norte, con el Club Esportivo Biblioteca Atenas y con el Club Banco Nación hoy en esta edición, en este encuentro intercolonias y aproximadamente tenemos una participación entre 350 y 400 chicos ya estimados, las inscripciones precisas están en mesa de control, incluso hay algunos que se han inscripto de último momento como pasa siempre, pero todos pueden participar y todos pueden correr y lo destacable de esto es que además de los niños vamos a tener mucha familia participando, caminando, acompañando, que eso es lo de destacar.